¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.400 metros con los competidores agrupados por el centro de la pista sale a hacer la delantera el número 1 lo sigue por los palos empartándolo ahora el número 1 junto con el número 5 por afuera queda el 9 más atrás queda el número 3 a medio cuerpo número 6 que ahora lo emparta más atrás el 8 cierra la marcha número 7 descontados los primeros metros de competencia el número 5 se hace del comando de las acciones distancia ahora cuerpo y medio al número 1 por los palos por el centro de la pista viene desempeñándose el número 4 por afuera gana metros y va en busca de puntero número 9 más atrás queda el número 8 el 6, el 3 sigue cerrando la marcha el número 7 en el ingreso al codo el 5 comanda las acciones distanciando un cuerpo y medio ahora al número 4 por el lado exterior de la pista lo sigue el número 9 más atrás queda el número 1 el 8 por el lado exterior en mitad de codo sin variantes el 5 marca el camino lo sigue por el lado exterior el 9 por los palos queda el número 4 más atrás el 8 por el lado exterior el 7, el 6 el 1 por adentro y los competidores se aprestan a hacer el ingreso en la recta final lo hacen en estos instantes con el número 5 con ventaja los agles a buscar el número 9 por detrás de estos queda el número 1 por los palos el 7 por afuera el 8 por el centro de la pista 250 metros el 5 mantiene ventaja sobre el 9 que insiste y va en busca de puntero más atrás queda el número 7 150 metros por el lado exterior de la pista el número 9 le empieza a estirar ventaja el número 5 que se resiste en tercer lugar queda el número 7 y el número 8 varios cuerpos pocos metros para el disco el 9 se va a quedar con la carrera seguido del número 5 lo va a seguir el número 7 el 8 y cruzaron el disco y cruzaron el disco y cruzaron el disco Gracias por ver el video.